Y mañana a las 12 vamos a hacer nuestra peña, está mi compadre, amigo de largas noches de encuentros intelectuales, el señor Lisandro Bertín. Hola querido Lisandro, ¿cómo estás compadre? Buen día, un placer tenerte acá con nosotros un ratito también. ¿Cómo le va Tanito querido? ¿Todo bien hermano? Un placer para mí. Bien, bien, de primera, preparados para mañana. ¿Es un piano lo que tenés atrás o es un...? Es un piano, mirá, es un piano, mirá, es un piano, está medio desafinado, pero... Sí, sí, yo me di cuenta, apenas tocaste la primera dije ese piano está mal, ahí hay algo que no está funcionando bien. Bueno compadre, ¿cómo estamos para mañana? Porque mañana tenemos un gran desafío también por delante, es nuestra peña que venimos haciendo en Floyd TV Online ya desde hace varios meses. No hemos hecho muchas, eso también es cierto, porque hacíamos una por mes nosotros y en el medio nos agarró el COVID a casi todos y bueno, nos frenó, nos pegó una frenada hermosa el COVID como de dos o tres meses. Así que ahora volviendo, con esta adrenalina también Lisandro va a estar en la pantalla del 7. Impresionante, además, en esta ocasión tan linda que es sumarse a la Donatón, una causa solidaria realmente importante y bueno, la peña del Tano no podía faltar en esta ocasión. Con esta también gran oportunidad, como vos decís, de salir en la pantalla del 7, poder llegar lógicamente a toda Mendoza con nuestra peña, con nuestra propuesta nueva que creo que en Mendoza no había una propuesta de peña como con este formato, que revalorice un poco nuestras cosas, nuestras costumbres, la linda idea de juntarnos, de mostrar nuestro vino, nuestro folclore, nuestras comidas típicas, nuestros grupos de música, con visitas y saludos especiales de, qué sé yo, como Cacho Buenaventura, visit que hemos tenido en otras ocasiones, ¿no? Y ahora con un programa realmente muy lindo, ¿no? Para esta peña tanito, porque vamos a tener presencia de grandes amigos, grandes músicos. Sí, sí, y esa idea, Lisandro, de hacer un living, de compartir con amigos, ¿no? Que en definitiva ha sido nuestro objetivo desde el principio, ahora con esta hermosa posibilidad de ser parte de la Donatón, que la verdad, nosotros que venimos siguiéndolo acá en el canal, es un laburazo que han hecho muchísimas personas involucradas en esto para poder colaborar y ayudar con muchas personas que la han pasado mal, porque durante la pandemia además se agravó la crisis económica, así que esta oportunidad de colaborar con el Donatón, para nosotros, o la Donatón, y además de todos ustedes, es fantástica. Así que mañana tenemos cocina, como habitualmente pasa, con Franquito García, capítulo de historia dedicado al Día de la Soberanía Nacional, con el Pato Cavallo, que ya ha preparado también su speech, y muchas cosas más, Lisandro. Claro que sí, las hermanas Massa, la presencia de Orozco Barrientos, la topadora del folclore, que es el grupo Cuyem, así que bueno, creo que vamos a disfrutar, vamos a pasar una hora y media de mucha dinámica, mucho ritmo, mucha música, la presencia también de un gran referente del deporte, así que vamos a estar en un ida y vuelta, no a las piñas, no a las piñas, pero en un ida y vuelta. Lisandrito, vos sabés que mañana tenemos un gran desafío nosotros, que es respetar los tiempos, porque ¿qué pasaba? Lo veníamos haciendo por YouTube, en Floyd TV Online, y siempre decíamos una hora y media y terminamos, y después bueno, se alargaba y terminábamos haciendo dos horas, mañana es una hora y media, así que... Por eso, cuando se me salga la cadena tanito, me cortan el micrófono, decís que voy a tener también la cucaracha, igual que vos, para que no se me salga la cadena, porque me suele pasar, y uno, la espontaneidad muchas veces es muy propio del vivo, de las actuaciones, Clarita lo debe saber muy bien, entonces, bueno, aunque ella ya hace televisión hace mucho tiempo, ya sí que la maneja bastante bien a la cosa, la maneja de manera correcta, así que bueno, me tendrán que dar un curso, queridos amigos. Está todo bien, Lisandro, si la verdad que has sido la revelación de este año, creo que te van a entregar un premio, dentro de muy poquito tiempo, como la revelación televisiva de todo cuyo. Escúcheme, Puntano, amigo del alma. Como cuando grabamos las promos de la peña, he nacido para la televisión, de eso no tengo dudas. Para estar del otro lado, para estar mirándola. Totalmente, Lisandro, lo que no queremos es perder el foco, la idea es que ustedes puedan colaborar, nosotros nos sumamos con este producto que es la peña, mañana de 12 a 13.30, nosotros queremos compartir un buen momento, pero no perder el foco que es pedirles que colaboren, que se sumen a la Donatón, porque la verdad que es una acción maravillosa, y ustedes pueden hacer su acción por la niñez. Lo veo preparado como para cerrar usted, por lo tanto, aquí está el código, le quiero decir a la gente, ustedes lo pueden escanear en su teléfono y a partir de ahí hacer la donación, y si no, ingresando en www.donatón.org.ar. Nos vamos con tu música, querido Lisandro, nosotros nos despedimos, te quedas vos para el cierre del programa cantando no sé qué, lo que quieras, porque todo lo cantás bien. Así que nos quedamos con eso, Clarita y Seba, muchas gracias, nosotros los esperamos mañana a las 12 con la peña, aquí por la pantalla del 7, y continúen en la compañía del 7 con toda la información. Que la pasen bien. Gracias, gracias Tanito, usted me tira piropos así como Luciano le tira piropos de Clarita. Compadre, con esta peste, permítame un parecer, me temo que haya cambiado la gracia del tiempo aquel, tonadas cuecas con aros, serenatas en el dintel, y hagamos tomo y obligo solo con alcohol en gel, con tanto codo y barbijo, siento voy a fracasar, quiero volver a esa vida, de sonreír y abrazar, y que el codo en un salud sirva solo pa' empinar, díganme qué es lo que pasa, con este tiempo tirano, no quiero quedarme en casa, quiero andar como un cuyano, costumbres y tradiciones, conmigo van de la mano.